El Cabildo acogía hoy la presentación de la trigésima edición de la regata oceánica que une Huelva con la isla de La Gomera. Creo que es una regata que está consolidada, que lleva una participación importante de regatistas, en la que estimamos alrededor de 20 regatistas, 20 barcos, para la próxima edición, esta nueva edición, y que va a tener la colaboración, como ha tenido siempre la implicación, en este caso del Cabildo Insular de La Gomera, en el que disponemos de un presupuesto bastante importante para la misma, al igual que la implicación también por parte de, en este caso, de la Diputación de Huelva. Esta regata tiene un gran futuro. Nosotros vamos a apoyarlo desde Huelva, sé que ustedes lo apoyan desde La Gomera, y trabajaremos siempre en ese sentido. Bien, anualmente tendremos esta regata y trabajaremos también en otros encuentros, en los años Valle, en los que no hay regata. Y bueno, la tradición regatista de La Gomera es conocida por todos, también la de Huelva, así que yo creo que, como decía el presidente, el vicepresidente, auguro un largo futuro a esta regata. Es una satisfacción ver que la regata sigue gozando de muy buena salud. Estoy seguro que se van a superar ese techo de 20 barcos que se ha colocado en la organización, tal y como ha pasado otros años. Pero está claro que, como bien decía Paco y también el diputado, pues estamos en el puerto de San Sebastián. Siempre tenemos esas limitaciones que, lo primero es atender a la seguridad y la buena organización de la competición para garantizar que los propios participantes se vayan contentos y que puedan disfrutar de su afición, que es el mundo de la vela. Está consolidada en el mundo náutico español como una de las regatas más importantes. Y tenemos la suerte de contar con esta pata para la regata, que es tan importante como la pata de la península, que es La Gomera y sus representantes. Yo les invito a todos a que se inscriban, que intenten inscribirse y les aseguro que esto lo van a pasar muy bien. La regata se celebrará entre el día 29 de agosto y el día 5 de septiembre del año 2020.